Hola mundo, esto es síndrome viajero Nos encontramos en China, en la ciudad de Xi'an, una antigua capital del país Punto de partida de la ruta de la seda hace milenios Ese vínculo comercial con el resto del mundo aún puede apreciarse Por ejemplo en el barrio islámico, el cual parece parte de un país árabe Pero con una impronta china, eso sí que es raro La mezquita de la ciudad da testimonio de la importancia que la comunidad islámica tuvo aquí También hay vestigios del budismo atestiguados en la pagoda del ganso salvaje La cual estoy buscando por esta zona, aunque son las 7 de la tarde Así que quizás ya esté cerrada La ciudad es muy conocida también por el tema del famoso rapto del líder del Kuomitang El partido nacionalista chino Chiang Kai-shek Merced a la traición de parte de dos de sus generales En aquellos tiempos, corrido el año 1936 Los nacionalistas y el partido comunista chino luchaban entre sí Por el control del país, mientras los japoneses ocupaban Manchuria Chiang Kai-shek no quería unirse a los comunistas Tenía las intenciones de aniquilarlos y luego enfrentar a los japoneses Él se había bautizado como cristiano Merced a la promesa hecha a su esposa Song Mei-ling La cual había sido educada en Massachusetts Tenía un título en literatura inglesa y filosofía, según tengo entendido Por el contrario, los comunistas querían la unión con los nacionalistas Puesto que estaban en desventaja militar y de recursos Además, se estaban recuperando de la tremenda paliza Sufrida en la denominada larga marcha La cual consolidaría el liderazgo de Mao Zedong Pensaban que la unión les daría tiempo para recuperarse de sus tremendas pérdidas A la vez que apostaban por una alianza con la Unión Soviética Chiang lo sabía Por eso los quería destruir Antes de que se fortalecieran Estuvo muy cerca de lograrlo Pensaba negociar con los japoneses para ganar tiempo Y luego enfrentar a los nipones Con la ayuda de Estados Unidos y una China unida La Unión Soviética también la ayudaría Pensaba Puesto que Japón era enemigo de los comunistas Estuvo muy cerca de lograr ese acuerdo con Stalin La firma del pacto anticomunista En el mismo año, 1936 Entre Hitler y el emperador Ponía a la Unión Soviética en una situación muy compleja Sus intereses en Oriente Eran amenazados por Japón A la vez que en Occidente El resurgimiento de Alemania La amenazaba de muerte Stalin no quería que China se sumiera En una guerra civil interminable Que dejara las tropas de Japón Disponibles para ser utilizados Contra la Unión Soviética El partido comunista chino Había sido prácticamente derrotado Se refugiaban en las montañas Lejos de los centros urbanos De acceso a materias primas Y centros industriales Stalin estuvo a punto de arreglar Una alianza con los nacionalistas chinos El rapto de Chiang Kai-shek aquí en Chiang Decidió el tema En favor de una alianza entre los nacionalistas y los comunistas chinos Además, en 1937 Estalló una guerra abierta entre Japón y China Donde los nacionalistas Se pusieron al hombro la defensa del país Cuestión que luego de la derrota de Japón Les impidió ganar la guerra civil con los comunistas Debido a su tremendo desgaste ante el invasor Nipón Tengamos en cuenta que en esa guerra China perdió alrededor de 20 millones de personas Después de la Unión Soviética Fue el país que más pérdidas humanas tuvo en la Segunda Guerra Mundial Chiang Kai-shek tenía razón Debía haber eliminado a los comunistas Cuando tuvo la oportunidad El incidente de su rapto se lo impidió En 1949 Chiang Kai-shek y sus nacionalistas Se refugiaron en Taiwán Mientras Mao se hizo con el control de China continental El nacimiento de esta República Popular de China Sucedió aquí Con el rapto de Chiang Kai-shek Si los nacionalistas hubiesen ganado la guerra China habría sido gobernada por un matrimonio cristiano Al estilo chino, digámoslo así Pero cristiano en última instancia Para pensarlo, ¿verdad?